Yo quiero que te entregue todo, yo quiero que seas atrevido Yo quiero que seas diferente, que siempre estés conmigo No quiero camisa larga, yo la quiero bien cortita Ven a vacilar conmigo, si quieres dar tu salida Yo quiero que te entregue todo, yo quiero que te entregue todo Cuando quieras decirme algo, a ti dime lo que sea Sea con palabras bellas, o tal vez palabras feas A mi no me escondas na', a mi dime lo que sea Me por ser bien sincera, que el mundo te vea Yo quiero que te entregue todo, 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 yo quiero que te entregue todo Quieres te alejar Ey, ey papi, para de buscar Aquí está tu loca, acaba de llegar La que te hace sentar, llorar y alocar Crazy, juntos podemos contestar Trae tus amigas, yo traigo mis amigos Relajo, se volvó fácil, aquí le dijo Saca tu loco, se llevo al centro Crazy, crazy, mueve tu cuerpo Loco, quiero que sea mi loco Loco, 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 loco Crazy, I want to be one, crazy Desde el baile de los rojos En el mundo en el mundo en el mundo Crazy Si quieres bailar, pues baila Si quieres gozar la vida Vacilar en discoteca Barrear con tus amigas Si quieres bailar, pues baila Si quieres gozar la vida Vacilar en discoteca Barrear con tus amigas Loco, quiero que sea mi loco Deja el baile de los rojos Soy un buenero solo, loco Crazy, I want to be one, crazy Desde el baile de los rojos Desde el baile de los rojos Crazy En su mirada baila bien Quiero gozar estudiar Un maldito sin limitaciones Y en verdad está por lo mejor Cózame mi amor No pares de bailar Mi roger y mi instrumental Voy a ser un buenero loco Gracias por ver el video Gracias por ver el video